¿Qué es Camila Sodi? Esto conlleva estar en diferentes locaciones, además de que provoca que sus hábitos alimenticios no puedan ser tan sanos. En las últimas horas, la actriz compartió algunos de los platillos que ha comido, y la sorpresa no fue que incluyera cosas ligeras, sino todo lo contrario. Su último proyecto fue la serie Distrito Salvaje de Netflix que grabó en Colombia, aunque gracias a su participación en la serie de Luis Miguel, también producida por la plataforma de streaming, volvió a retomar fama, ya que además del gran éxito que tuvo la serie, se le relacionó sentimentalmente con Diego. A pesar de eso, los dos aclararon que solo son buenos amigos. Recientemente, la también cantante reveló en sus stories de Instagram algunos detalles de Las grabaciones en las que se encuentra, entre los que destacaron las porciones y platillos que consumió, como tacos de carnitas, postres y más antojitos. Mexicanos, en la primera publicación, Camila compartió el momento en el que se estaba comiendo un taco de carnitas, posteriormente compartió otra foto donde aparecían platos y tortas. Sin embargo, el postre no podía faltar y la actriz no reparó en mostrar un postre que consistió en palabras de ella. Finalizó con dos publicaciones, en la primera se le ve con una gorra roja acompañada del texto, Make Fat Sexy Again, y en la última publicación se puede ver a la actriz con un filtro de de cerdito. Y abajo de ella dice, pero soy feliz. Aunque Camila tiene una delgada figura ya que también comparte contenido en sus redes sociales donde se ve ejercitándose, no se limita a la hora de comer, al menos en esta ocasión, pues disfruta de lo que se le antoja, a Ugneu te tenga mucha azúcar, como el postre que compartió en donde aclara que es uno de los ingredientes que contiene. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Camila Sod y Luis Miguel, la serie Diego Boneta Expansión LS Político quien manufactura obras.